99 ¡Cien! ¡Acá voy! ¡Ay, no, no, no! ¡Equíeme! ¡Tienes que esconderte! ¡No puedes estar aquí luego, luego! ¡Susus, Tom, Tom, Tom! ¿Cómo que no te importa? Te debes cortar siempre ¡Ay, Toñita! Por eso ¡Me caís bien gorda! ¡Porque siempre quieres usar lo que tú quieres! ¡Susus! ¡No me estás pegando! ¡No me estás pegando! ¡Ya! ¡Oquíate! ¡Ya! ¡Se cae! ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver, o sea ¿Qué está pasando, nacas pozolaras? ¡Ay, Tomás! ¿Qué haces aquí? Es que, estábamos jugando a las escondidillas, pero Toñita siempre quiere hacer trampa ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! ¡Si quieres! ¡Tú sí! ¡Sí quieres! ¡Tú sí quieres! ¡Tú sí quieres! ¡Tú sí! ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por favor, o sea, hermana no te rebajes al nivel de esta naca ¿Verdad es que no? ¡Claro que no! O sea, tú tú eres más, tú eres más bonita y más importante y aparte, ¿qué crees? que la abejita dijo que estaba súper cansadísima de ti porque siempre quieres hacer todo lo que tú quieres A ver, a ver, a ver, a ver Ya llegué, escúchame, me aviso la vecina que vive aquí enfrente dijo Eric, ve y para tus monos porque se están peleando ¿Qué pasó ahora? Estas nacas, ya las conoces, o sea pues al fin de cuentas nacas, al fin de cuentas amigas tuyas que vergüenza pues se están peleando en serio que porque la abejita, que porque la Kimi pues es que ellos saben que traen un un lío bien casado en serio Bueno, ya, alto, ¿qué creen? Yo que les trae una noticia muy importante bueno, les traigo una noticia muy importante ¡Cállate, cállate ya! Bueno, ya, no estén peleando, ¿qué creen? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a un curso de karate O sea, que padre el karate, o sea, yo vi todas las películas de Jackie Chan en serio, amigísimo de la familia toda la vida, pero pues que padre que los inscribiste en serio pero pues yo los veo porque mis manos son carísimas me acabo de hacer manicure y todo todos tenemos que entrarle ahí ¿saben por qué? porque es un curso para que ustedes se puedan defender porque no saben cuándo, cuándo lo necesiten Ay, lo bueno, lo bueno que yo no tengo enemigos y eso quiere decir que de mi nadie se puede defender a lo mejor yo sí porque a mí todos me tienen coraje pero enemigos no tienen Ay, ya, gatita Bueno, ya, ¿saben qué? mejor vámonos porque ya va a empezar nuestra clase nuestra primer clase de prueba ¿Lista, mejita? Vámonos, vénganse Ay, pues porque soy río tan feo Atención, Monterrey Regresa a tu ciudad el espectáculo del Club de Kids Play presentando su show de Navidad Mágica con todos tus personajes favoritos además de Santa Claus y personajes navideños 19 de diciembre 3 de la tarde Teatro de la Ciudad de San Nicolás Venta de boletos en Arema.mx El Club de Kids Play y su show de Navidad Mágica Mira, ya llegamos a nuestra primera clase de taekwondo ¡Qué padre! ¡Está súper padre! Pero... ¿Qué pasó? ¿Todavía no llegan los del club? Sí, es cierto ya hice mucho tarde Ya sé Sí, no fueron de knot nos está esperando. ¡Qué padre! A ver, ¿cómo se te ocurre? O sea, qué oso que me des estas garras, estos trapos harapientos, no sé qué persona se les haya puesto Erick, o sea, ponerte las garrapatas, aparte no me puedo poner esto porque no es de algodón egipcio. Ya, respeta a la muchacha porque son uno de esos uniformes y ya no estoy chiflado, anda la metasía. Es que él es así, él es así medio sangro. No le hagas caso, amiga, tú estás bien guapa. No le hagas caso. ¿No tendrás algo más anchito para...? Sí, claro, sí, ahí vienen. ¡Ah, bueno, ya! ¡Vente! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar la clase, que por cierto, estamos esperando a sus compañeros del club. ¿Dónde están? ¡Ya llegaron! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! Se los hizo un poquito tarde, pero pasen. ¡Sí! Estábamos esperando a ustedes. ¿Cómo están, profe? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás? Oye, vamos a esperar que venga el maestro para compartir la clase. Oye, yo soy el maestro. ¡Ay, está bien chaparrito! ¡No le digan nada! No le digan nada. No le digan nada. Vamos a empezar mal con ustedes, eh. A ver, venga para acá, fórmese aquí. Este va a ser su lugar. No me estoy gritando. Usted es el último porque es la más grande. Usted venga para acá. ¿A dónde me pongo aquí, señor? Ok, ok, ok. Aquí en medio y usted venga para acá. Usted es la que se porta mal, ¿verdad? ¡Sí! Ok, pórtese bien. ¡Ay, ya! Aquí viene a trabajar y entrenar. ¡No me estoy gritando! Pórtese bien. Aquí vamos a gritar siempre. Ok. Si no, ahorita la voy a poner en combate con él, con él, con él. ¿Con quién va a pelear? Ok. Ok, vamos a ver. ¡Muy bien! El día de hoy vamos a entrenar y vamos a hacer esto. Sí. Primero, saber cuál es el saludo. Vamos a hacer un saludo así. ¡Chared! ¡Firmes! ¡Hola, profe! ¡Ese es el saludo! ¡No! ¡Ese no es el saludo! Vamos a hacer así. ¡Manos a los lados! ¡Chared! ¡Y Kyoji! ¡Y Kyoji! Muy bien. Vamos a empezar el calentamiento. El calentamiento es muy importante para evitar alguna lesión. Lo primero que vamos a hacer es correr por toda la orilla. ¡Vámonos! ¡Corriendo! 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 ¡Uno detrás de otro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Corriendo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Córrele! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perdaderamente yo ya no puedo! ¡Ya vámonos! ¡No! ¡Ya vámonos! ¡Ya! ¡Porque no aguantamos! ¡Oye, déjame tú! ¡Esta vestuaria verdadera manta huele a sope! ¡No es cierto! ¡Eres tú, cochino! ¡Ya vámonos! ¿Qué pasó? ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó? Maestro, sí. ¡Ya no podemos más! ¡Pero cómo si solamente va el calentamiento! ¡Van dos minutos de calentamiento! O sea, faltan más. ¡No! ¡Va empezando la clase y les falta mucho tiempo! ¡No! ¡Viene que trabajar! ¡Viene a trabajar! ¡Va entrando! ¡Mira la abejita! ¡Ya lleva cien vueltas y no se cansa! ¡Uy! ¡Cien vueltas! ¡Ya eso dice! ¡En dos minutos! ¡Mira! ¡Desplantes y todo! ¡La abejita sí que viene a trabajar! ¡No me vas a ganar! ¡Andale! ¡Ve! 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 ¡Pone la muestra! ¡Ponla! ¡No me vas a ganar! ¡Ay! 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 ¡Vas a ver esta vez! ¡No me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! ¡Mira! ¡Ponla! 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 ¡No importa cuantas lleves! ¡Ya cállate! ¡Ponla! 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 ¡Vamos a hacer una fila por estatura! ¡Venga usted primero! ¡Póngase aquí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡La que sigue! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡El que sigue! ¿Dónde está? ¡Los bebés atrás! ¿Se acuerdan de aquí? ¡Los bebés atrás! ¡Los bebés! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a hacer una patada lateral! ¡Va a hacer tu primera técnica! ¡Esta patada es muy importante para pegar! ¡Vamos a pedirle ayuda a él! ¡Pásale! ¡Pase un arma! ¡Pase conmigo! ¡Para! ¡Agárrenlo aquí! ¡Va a meter esa mano! ¡Por aquí! ¡Esta mano por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a poner nuestras manos aquí! ¡Combate! Y la pierna que pega atrás Muy importante Y de aquí voy a pegar Metiendo la cadera Voy a pegar fuerte y empujar ¿Están listos? Bien Pasen por verse No tenga miedo Usted lo va a hacer bien, yo le voy a enseñar Venga, vaya a formarse Y ahora usted va a patear Muy bien, lista Vamos a hacer, pierna izquierda Vamos a ver, fuerte aquí La otra pierna, la izquierda Dale, 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 si se puede Eso Bueno, Ibai se forma Allá atrás donde está la bebé Izquierda, al otro lado Ahí, venga, fuerte Eso Va a formarse, muy bien Ahí voy, ahí voy Eso, muy buena, muy buena Izquierda Eso, muy buena Uy, esta le gusta muy fuerte la abejita Oh, eso Qué buena pasada No, ahora sí Puedo, sí puedes Eso, tú puedes Pierna atrás Vamos a pegar Bien fuerte así Demóstruos a todos Si tú puedes Vamos Ya me quebró el espejo la gatita Perdón, maestro Yo se lo pago No se preocupe Perdón, es que yo no soy entrenario Pero soy cinta escoche Mira, se esforzó Ok, no se preocupe por el vidrio Lo importante es que se esté esforzando Muy buen trabajo Si hay que pegarlo, mírale Ay, mírale Se va a apagar Vamos con la siguiente técnica Y después de aquí Viene el combate El siguiente ejercicio Vamos a brincar los dummies Vas a brincar Y cuando brinques Vas a extender tu pierna Para pegar, ok Con la pierna de atrás Muy importante Yo voy a estar aquí Brincas y pegas ¿Estás lista? Ok ¿Están listos? Vamos Viene aquí Eso Va a formarse Viene Eso Muy bien Vamos Viene aquí Excelente A la abejita más alto Está prendiendo muy bien Gatita Está distraída de nuevo Es que les voy a enseñar a los peluchos Que se me están enseñando a pelear Pero ahorita vas a pelear tú Ok Listo Vamos a brincar Vas muy bien Una Dos Tres Tú puedes Eso Tienen que brincar más alto ¿Más alto? Más alto Pues es que no pueden Ahora les voy a decir Cómo van a brincar más alto Y le voy a pedir la ayuda A la abejita A la abejita Venga Porque siempre Ella todo No sé Pues es que como ella está más metida en la clase Abejita Hay que ponerle el ejemplo Ayúdeme Levántelo Lo más alto que pueda Eso es Ahí Bravo Bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, que tú no hiciste nada, te creen mucho, porque es la preferida del maestro. Oiga, aquí no hay preferencia, todos van a trabajar igual y además sigue el combate. Vamos a pelear y nos vamos a poner los equipos, todos van a hacer combate. Perfecto. Yo contra Dania, yo contra Dania mejor. Ah, no, ella con ella, son las más pequeñas. Ay, profe. A ver, vamos a ver, usted con él, yo con ella con él. Y los dos más grandes, la abejita y la gatita. Yo soy la gatita, no la abejita. La abejita y la gatita. Ay, qué bueno que me la puso, qué bueno. Posición de combate. ¿Lista? Vamos a ver quién gana. ¡Sale! Ahí está el marcado, cuidado, eso, acércate. Tire un golpe, tire un golpe de la panza. Ahí, no te caigas, cuidado, ahí, tírele. Ya casi, la vamos, damos, acércate más. Cuidado, písale, písale, písale la panza, písale la panza, písale la panza, ahí. Eso, ahí está. No lo haces, no gané, sígala. Ya, ya la tienes, ahí, cuidado en la cabeza. Otra en la cabeza. Ahí está, ya. Ya me la subo. Posición de combate. Vamos a ver, patas en la panza. ¡Ay! ¡Qué buena patada en la suba! Eso, gira todo, síguelo. Ahí lo tienes, patada voladora en el piso. ¡En el piso! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No corras! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué buena patada! ¡No! ¡Párate, párate, vas a perder! ¡Vas a perder! Por favor, suéltame, aquí está mi teléfono, no importa nadie, en mis puentes de Nueva York y en Dubai. Naco, quítate ya. O sea, si fuera ratero, estamos compitiendo. Pues es que con esa cosa en la cabeza te ves tan horrible, quítate ya aquí. Ahora, faltamos, hermanos. Eso. Una más, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¡Eso es tú! ¿Ya están listas? Yo estoy más que lista. Vamos a pelear bien duro. Es tu oportunidad para demostrar quién es mejor. ¿Ratita? ¿Ok? ¿Lista? ¿Lista? Sí, lista. Saludamos. ¡Chelan! ¡Quinti, en guardia, combate! ¡Sale! Vamos a ver, eso, así es que te mandes. ¡Bien, qué buena patada! Ven por ella, ven por ella. ¡Eso, qué buena patada! Ya marcaste. ¡Cocador! ¡Vamos, qué bueno es combate! Están tirándome muy bien. ¡Cocador! 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 ¡Eso, qué bueno! ¡Más ahora! Más adentro. ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Más adelante! ¡Eso! ¡Con la pierna de atrás! ¡Sigue! ¡Le da las piernas! ¡Ahí, abejita! ¡Giro, abejita! ¡Giro! ¡Giro, abejita! ¡Giro! ¡Aga, no pasa! ¡Giro, abejita! ¡Giro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Giro, abejita! ¡Giro, abejita! ¡Giro, abejita! ¡Vamos! ¡Te falta poco! ¡Váganme! ¡Tú puedes, gatita! ¡Tú puedes! ¡Ven, ven, ven! ¡Por allá! ¡Empújala con las manos y luego la patea! ¡Empújala con las manos y luego la patea! ¡Váganme de la abejita! ¡Tú puedes! ¡Vamos, gatita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! 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 ¡No se peleen! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se peleen! ¡Venga, gatita! ¡Ya terminó la pelea! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero es que ya saben que ese no se podía hacer así! ¡Mero se había perdonado! ¡Está bien! ¡Terminó su combate! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Saludos, Charet! ¡Giro, Jib! Miren, tienen que respetarse dentro y fuera del área. A la hora del combate hay que sacar todo. Pero al final son amigos. Recuerden que el taekwondo no es para estar golpeando. Es un arte marcial, una disciplina. ¿Y es para defensa, para tropeos? Para defensa personal. ¡Dale la mano a su compañera! ¡Saludo! ¡Excelente! ¡Vamos a darle sus trofeos! ¡Apláudale a los campeones! ¡Mira! ¡Me ganó un trofeo! ¡Por qué fue usted más chiquita! Usted fue en segundo lugar. La abejita en esta ocasión ganó. ¡Ya siempre ganó! Se esforzó, pero lo tiene que hacer mejor la próxima vez. ¡Venga a felicitarla! ¡A la abejita! ¡Felicidades, abejita! ¡Felicidades! ¡Felicidades, gorditanzario! ¡Mira, Kimi! ¡Tú también muchas felicidades por tu segundo lugar! ¡No, yo no quiero ser segundo lugar! ¡¿Por qué no?! ¡No, yo siempre soy primero! ¡Qué padrísimo! ¡Tu trofeo de segundo lugar! ¡A esto, ¿qué hacen? ¡Ya se terminó la clase! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades, espéremelo! ¡Felicidades, espéremelo! ¡No, no, no! ¡Estoy agregando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, sepárense, sepárense, sepárense! ¡Ya sepárenla! ¡Párense, párense! ¡Párense! ¡Nos van a correr ya que vamos allá! ¡Ya se acabó la clase! ¿Está bien, gatita? ¡Ya, está perfecta! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ya se acabó! Recuerden que el taekwondo no es para pelear, es para defensa. Esto es una disciplina. Todos lo hicieron muy bien y los espero en la siguiente clase. ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video de Clute Kids Play. ¡Gracias, profe! ¡Gracias, Eric! Queremos agradecer especialmente al maestro Víctor por prestarnos las instalaciones de Bad Academy. Con mucho gusto, aquí tienen sus instalaciones cuando gusten y estoy muy contento de haber estado el día de hoy aquí con ustedes. Ya saben, mamás, ya saben, papás, si quieren inscribir a sus niños en taekwondo, pues vayan a la mejor academia en todo Monterrey porque cuenten con varias sucursales, ¿verdad, Kimi? ¡Sí! Y búsquenos en redes sociales como Bad Academy. ¡Nos vemos en el próximo video de Clute Kids Play! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Te gustó nuestro video? ¡Dale manita arriba y compártelo! ¿Quieres tener todos los artículos oficiales de Clute Kids Play como playeras, peluches y camisas? ¡Entra en nuestro Facebook, el Club de Kids Play! También podemos ir a tu fiesta o a tu ciudad. Aquí abajo encuentras los teléfonos de contrataciones. Recuerda, no te pierdas nuestros videos. ¡Nos vemos en el próximo del Club de Kids Play!